Uno de los personajes fuertísimos dentro de la 1.518 es interpretado por Luciano Cáceres, Sebastián y están pasando muchas cosas y estamos recibiendo muchas preguntas de la gente del otro lado Sebastián, desde la óptica de Luciano Cáceres, ¿qué siente por Rita al día de hoy? Mira, en este momento él siente que le importa, no sabe por qué pero está todo el tiempo preocupado por que ella esté bien Vos me vas a odiar cuando yo te cuente lo que te tengo que contar Mirame, ¿a vos te parece que yo te puedo odiar con lo que siento por vos? Se van a ver unos capítulos en donde le dicen, no, no, tenés que hacer nada, acá estás para que estés tranquila, para que estés a salvo y él, no sé, sin ponerle cabeza y sin darse cuenta de lo que le está pasando, va a asistirla constantemente Inclusive se lo va a decir, no sé por qué pero estoy todo el tiempo preocupado por vos, quiero que estés bien Claro, más allá de que él es médico y de que siempre está pendiente del otro Que por un solidario Exactamente No, pero acá hay algo particular Acá hay algo que ya lo desconecta de la medicina Que todavía no se da cuenta, por eso dice, no sé por qué estoy tan pendiente de vos Claro Y tienen mucha conexión y en paralelo vienen de dos años de terapia de pareja con su mujer, con Renata en donde la cosa se vuelve cada vez más insostenible ¿Cómo vas viviendo el día a día de los guiones cuando te llega? Porque es una historia súper fuerte Sí Lo hemos hablado, más allá de que antes de arrancar ya estabas muy enganchado con esta historia Sí, está buenísimo ¿Qué te sigue pasando con la historia de Sebastián y Rita? Y bueno, va a ir creciendo mucho la historia de amor y como sucede en las novelas todos esos impedimentos que van a hacer que estos dos buenos, porque son dos buenos y nobles Los obstáculos en algún momento Lo sufran, lo sufran, lo padezcan muchos desencuentros y vamos a ver si en algún momento triunfa el amor, ¿no? Porque tenemos que ocultar esto que nos está pasando En mí no ciego y ya no aguanto La fuerza se me quiere ir Ahí vamos, bueno Luciano, un placer absoluto Lo mismo digo, siempre a sus órdenes y bueno, sigan ahí viéndonos Acceso exclusivo Acceso exclusivo Claro, pero ahí estamos, nos vemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video